que cuesta 5 millones de dólares, solamente 4 millones de dólares cuesta la estatua, eso es una área pequeña, para pasar a esa área se necesita de un puente, un puente que no lleva absolutamente nada, un puente señores que vale 1 millón de dólares, 1 millón de dólares que va a salir de todos los bolsillos de todos ustedes, 5 millones de dólares gastarse en un monumento, cuando como ciudadanos todavía que necesitamos,